Ahora vamos a hacer los guías. Ustedes en pecho saben que hayan volado ustedes. Claro que sí, aquí tenemos un versificado de los niños. Claro, un versificado de los niños y se repuran que a los homuros se trata de dar gobierno. Claro que sí, para que no les lo hiciste. Allí hagan los niños y las notificaciones. A ver, ¿qué fue? Ah, carajo. Creo que dice, cobitan. Eh, eso, ¿qué es eso? Covita, hay alguien que se llama covita aquí. Dile usted viviendo que sí, está bien pronunciado. A ver, esquí, esquí, y bueno. Vive por la 43 Sur, dice Sugar. Algo, Squire, algo, jovita. A ver, no hay una covita. A ver, el teléfono, a ver, ahí está. Aquí está, le marco. Y la va a marcar, tenemos una bolsa. Allá viene. Allá viene a preguntarle, ¿qué se apellide? Lléváselo, lléváselo. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué te va a meter más que una de buenas días? Algo, vamos a hacer la Corre y Corre. Bueno, que sí. Y siguiendo para adelante. Ahí va, ahí va, la Corre y Corre. Bueno, si quieres arreglar, llámenes, sí. A ver, ¿qué no te la hacemos? 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 Bueno, pues entonces, nos sospequé aquí en el sitio. Bueno, pues entonces, aquí está, baby. Ven los videos continuando. Y continuamos, amigos, fuerte el aplauso. ¡Belly, buen día! ¡Fuerte el aplauso, cariño, todos los barreros de Margaríes, que van a aceptaros con los malditos baños. ¡Claro que no estamos con ustedes! Nuestro asistente baño está dedicado a las personas que están en el club. ¡Vamos! ¿Qué? Es un baño bellísimo. Porque los niños lo bailan. Y es el baño de los viejitos. ¿Qué? Como ustedes que conocen esta parte, saben que este baño está dedicado a un dios, a uno de los dioses, el dios viejo. Así que aquí vamos a tener el baño de los viejitos. ¡Aplausos!